El tema de la güera vaquera compadre dice ¡Ey! ¡Ey! Hay que en mí con lo que les voy a cantar Esta es mi vida llena de felicidad Yo creo que miento y esta es la forma de verdad Soy meñito, soy confinio, cuatro amigales Yo creo que miento y esta es la forma de verdad Soy meñito, soy confinio, cuatro amigales Por todas partes siempre yo vivo viajando Con este canto y esta forma de bailar Y por lo que les llamo les voy conquistando Algunos de ellos aquí los van a mencionar ¡Ahora! Tengo una güera que se me hice de maquina Y una morena que es muy linda con gamera ¡Ay! En Monterrey conoce una linda chica En Matamoroto que es una morenita ¡Ay! En Monterrey conoce una linda chica Que en Matamoroto que es una morenita ¡Ay! En Monterrey conoce una linda chica ¡Ay! En Monterrey conoce una linda chica Y en Miguel Alemán ¡Pues me gustoso con mi música tocar! Tengo muchos dos años en Miguel Alemán ¡Pues me gustoso con mi música tocar! A ti conozco muchos pueblos y ciudades Bellos lugares que jamás podría olvidar Y sus mujeres son hermosas y sensuales Pero todas las quiero nunca las puedo olvidar ¡Oye! Tengo una güera que se viste de manera Y una morena que es muy linda con camera Allá en Monterrey conoce una linda chica Allá en Victoria tengo varias morenitas Allá en Monterrey conoce una linda tica En Tamaulipas tengo varias morenitas Por Tamaulipas compadre para toda nuestra gente de Nuevo León Gente de Tamaulipas Para toda la gente de Houston, Texas Si señor Para toda la gente compadre de Dallas, Texas Y la gente de Baytown Texas La güera EHR Music EH EHR Eh jeh Eh jeh Eh jeh Muérvete Gracias por ver el video